D-D-D-DJ Ortega on dot-track Gatita de todos sabores, de todos los colores Perdona no pares, somos pecadores Pero somos los mejores Delito pa' morirme, putas, tráeme flores La droga no me quita la ansiedad Ni tu gata mata mi curiosidad Desapreciar todo el cariño que me dan Soy demasiado subido, yo no creo la gravedad Ingresado de gravedad, poderes brillar Quintos sabían ya cómo iba a acabar Está difícil ser real Pero debería ser muy fácil en realidad Me levanto con diario Me acuesto con el demonio Mientras mi suave va sirviendo el odio Yo soy el mejor, bobo, eso es obvio Tengo más locura que diez mis manicomios Y otra cosa que no sepan decir Un chindú se llevó a arrachir Cada día estoy peor, lo tenía que decir Perdóname que ya nunca rezo antes de dormir Me acuesto intoxicado, cada día más delgado Pero ninguno es follado y como mi ganga es follado Cuando juramos se verá quien ha ganado Quien estaba en la ra y quien estaba equivocado La vida es triste Money over bitches Cuando te la folles ten cuidado con lo que dices Estas bitches no son bitches Quieren ser felices Si me tenían tus planes es mejor que lo revises Mami yo no puedo guardar mis bichos quietos Y estas putas no pueden guardar un secreto Estos huecos quieren verme sin chaleco Y yo con sus gatas dándole headshots Y me estoy cayendo pa' arriba Mami dame la bendición Aunque no consiga nada Tuve mucha ambición La calle está mala Necesito medicación Y yo no le temía nada Para que no te mueva el otro Estoy cayendo pa' arriba Mami dame la bendición Que aunque no consiga nada Tuve mucha ambición La calle está mala Necesita medicación Yo no le temía nada Ahora le temo